Y para hablar sobre las políticas sanitarias estamos comunicados con el doctor Jorge Cohen, él es médico del trabajo, hizo un doctorado en psicología en la Universidad Nacional de Rosario, es investigador y profesor universitario, y también es integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva, además de ser miembro del Comité Editorial del Boletín Hilo Rojo, que ya presentó su tercera edición. Muy buenos días, doctor Jorge Cohen, Nora Leguizamón, Marians Monzón, los saludamos. Buenos días, Nora, buenos días, Marians. Como está, un gusto de poder estar en el programa de La Liga. La verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes el micrófono. Buenos días, doctor Cohen. Le habla acá a Nora Leguizamón, desde aquí, desde este hogar tan cálido que es La Rebelde. Y gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarme. Para mí es muy importante la Liga, forma parte de mi vida, de toda mi vida, y un gusto estar en Radio Rebelde, realmente me siento muy gratificada. Doctor, tenemos varias inquietudes con la pandemia, ¿no?, sobre, por ejemplo, los nuevos protocolos escolares que ya se están estableciendo, se van a establecer, y queríamos saber si esto nos está conduciendo al final de lo que son las burbujas, a la presenciabilidad total. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que, en primer lugar, ubicar en qué momento de la pandemia nos encontramos, teniendo en cuenta que la pandemia es un fenómeno totalizador y que se mueve en tres dimensiones de manera inseparable, y analizarla en esas tres dimensiones. Por un lado, en la dimensión sanitaria, llevamos 14 semanas consecutivas con descensos de casos, tanto de casos de infectados como de mortalidad, a pesar que en los tres últimos días la curva muestra un incremento. Se ha desocupado de una proporción muy importante de camas de terapia intensiva, y tenemos realmente una formidable campaña de vacunación con 44.144.690 dosis de vacunas aplicadas, y tenemos un problema que sería necesario que las autoridades sanitarias no subestimaran, que es, estamos en la frontera nuestra, en la puerta, como decimos en la contratapa del último boletín, la variante Delta está a la vuelta de la esquina, y la variante Delta es mucho más contagiosa que el resto de las variantes que integraron la primera y la segunda ola. Y la otra cuestión es que en la dimensión ideológica, política de la pandemia, la pandemia entró en modo electoral. Entonces, ese es un tema muy importante para discutir y para poder analizar la cuestión de la famosa presencialidad y la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Y esta cuestión que impone el larretismo, porque yo creo que es necesario subrayar de que a lo largo de toda la pandemia hubo una especie de larretización, lo que yo denomino la larretización de la pandemia, es decir, un tratamiento diferenciado en lo político, sanitario y sanitario, por supuesto, y económico de la pandemia, desde la ciudad de Buenos Aires, es decir, desde el PRO, desde la fuerza de la derecha, que contrasta totalmente con lo realizado en la provincia de Buenos Aires por Daniel Goyán y Nicolás Kreplan, y los intentos del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe también hemos sufrido con el gobernador Omar Perotti coletazos de esas larretizaciones. Entonces, en ese contexto que describo, esta cuestión de romper las burbujas y una vuelta a la presencialidad de manera total, nosotros desde la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva, en el último boletín que les hemos hecho llegar a ustedes, estamos señalando de que es una imprudencia. Es una imprudencia porque la variante Delta afecta fundamentalmente a la población no vacunada, es decir, a los jóvenes que cursan el secundario y a los niños. Pero entiendo la preocupación de las familias. Las familias están preocupadas. Yo creo que hay que plantear que por un lado, y sobre todo ahí en Cava hay una organización muy importante de padres y madres, o madres y padres, digamos, por la presencialidad cuidada y la vuelta a la escolaridad con seguridad. Este movimiento es muy importante, pero hay una presión también mediática, política, de la derecha, para que se vuelva a la escuela de manera total, y que también coincide, no nos olvidemos, con las políticas reaccionarias, explotadoras, de los que tiene la derecha en Cava y en el país, sobre la cuestión de la educación y el gremio docente. No se olviden de que María Eugenia Vidal es una de las exponentes principales de la agresión a los gremios docentes, a SUTEV, a la CETERA, y la CETERA está planteando que tengamos cuidado y que se respeten los protocolos. La inmensa mayoría de las escuelas tienen grandes dificultades, por lo menos es lo que señala ANSAFE acá en la provincia de Santa Fe, lo que señala CETERA, en poder garantizar el distanciamiento de un curso completo, es decir, 30 alumnos o más en un aula, a un metro y medio de distancia, cada uno en un banco, hoy es una utopía. No, eso es imposible, es imposible porque el aula no da con las dimensiones. Tenemos dos inquietudes, una es, por ejemplo, si, como usted dice, la variante Delta está a la vuelta de la esquina, y van a ocurrir dos hechos, estuve leyendo que se va a abrir para las fronteras con Chile y Uruguay, ¿sí? O sea, esto ya es inminente, y luego un evento que va a tener lugar en el Monumental, el partido de Argentina-Bolivia, si no me equivoco, a dos días antes que se realicen las PASO. ¿Cómo usted ve esta prueba piloto, donde seguramente habrá unos 15.000, creo que llegaron a un aforo de 30.000, ¿sí?, participantes. Esto sería una gran cantidad de personas en contacto. Y en el caso de hacer ingresar a los extranjeros para viajar, simplemente, ya no estamos hablando de los argentinos que estuvieron de viaje y que comenzaron a ingresar al país. Estamos hablando de otro tipo de apertura de fronteras. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, realmente es muy temerario, muy peligroso, estas dos cuestiones. Empecemos por decir que si vamos a priorizar la educación, que nos parece importante, o sea, respetemos la burbuja, respetemos los protocolos y respetemos lo que el propio Consejo, por lo menos una vez, lo que el Consejo Federal de Educación establece, es decir, condiciones sanitarias, más el protocolo. En relación al tema de la apertura de la frontera, al ingreso de turistas y al partido de Argentina-Bolivia con público, es una medida apresurada, temeraria y que puede tener consecuencias sumamente graves. Y acá entramos a la otra dimensión de la pandemia, que es la dimensión económica y que es la productiva, donde el gran capital, o sea, los sectores vinculados, por un lado, al negocio del turismo, que necesitan imperiosamente el ingreso de turistas extranjeros y que vayan hacia esos destinos, o sea, hacia Brasil, hacia el Uruguay, hacia Chile, donde está la variante Delta siendo un problema, o hacia Miami, que son los lugares de destino de mayor ida y vuelta en la Argentina, esto es totalmente imprudente y la única justificación que tiene es el peso que tiene en las decisiones que han tenido, además, en el país, y por eso los resultados que tenemos, ¿no es cierto?, que sería bueno también analizarlo, pero en otro momento, fuera del momento electoral, responde a la necesidad del negocio del fútbol, o sea, y que ya lo hemos visto, o sea, se comenzó el fútbol de manera anticipada por televisión y ya no alcanza, es necesario recaudar, las empresas, todas las empresas y todo el negocio vinculado al fútbol necesita también ir incrementando el aforo, y esa es la única justificación que yo encuentro para estas medidas. Si hasta ahora no tenemos circulación comunitaria de la variante Delta en la Argentina, es por una única razón, es porque ha habido un estricto control y ha estado cerrada hasta ahora, bastante cerrada, con alguna porosidad, pero bastante cerrada, y con mucho control el ingreso del extranjero a la Argentina. Y ya tenemos alrededor de 400 casos de variante Delta en la Argentina. ¿Dónde, doctor? Y tenemos, en Cava, en la provincia de Córdoba, recuerden que el caso cero de la provincia de Córdoba, de un caso saltaron a 8, y de 8 saltaron a 80 en menos de 15 días, los dos primeros muertos por la variante Delta se registraron en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires hay una importante cantidad, en la provincia de Santa Fe tenemos solamente dos, en Mendoza y por la frontera con Chile ingresó también la variante Delta, pero afortunadamente hubo trazabilidad y hasta el momento bloqueo, y no hay circulación comunitaria, sino que los casos, la inmensa mayoría, son casos importados. Por lo tanto, y es como comenzó la pandemia, es decir, la pandemia empieza en la Argentina, y eso es fundamental, hacer una historicidad allá, a esta altura podemos historizar en la Argentina los distintos comportamientos de la pandemia, y vemos que la pandemia empieza en el mes de marzo en la Argentina, con el 100% de casos importados, y llegamos al mes de abril, comienzo de mayo, recién ahí con circulación comunitaria, porque fue muy exitosa la primera etapa del ASPO. Nosotros comenzamos como Cuba, como Vietnam, como Nueva Zelanda, recién escuchaba ahí, antes que comience el programa de, ustedes informaban que Nueva Zelanda, la radio informaba que Nueva Zelanda se había producido, después de mucho tiempo, un fallecimiento de una persona de, fíjese, de 90 años, ¿cierto? Doctor Jorge Cohen, usted participa, cambio de tema, del Boletín Nilo Rojo, que es de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva, este comité editorial, que ya tiene su tercer ejemplar, el de septiembre. Estos temas están también aquí en esta versión número 3, de este hilo rojo. Seguiremos conversando sobre este tema, seguramente a lo largo del año, sobre el tema de la pandemia, y lo que sigue ocurriendo. Esperemos que sea el post-pandemia en algún momento. Muchísimas gracias por comunicarse con Aligar, mi amor, por recibirnos, y por atendernos tan amablemente como siempre. Bueno, les agradezco a ustedes, espero haber satisfecho la expectativa de esta entrevista, y quisiera cerrarla recordando una frase importante de Noami Klein, que dice que cada vez que hablamos de normalidad, entre paréntesis, de la normalidad, de la vuelta a la normalidad neoliberal, gana el virus. Entonces, liguemos con amor, liguemos con derechos, liguemos con responsabilidad, y por un cambio, y que la vuelta a la normalidad, no sea la normalidad neoliberal, sino una normalidad solidaria, y con todos los derechos, en pleno ejercicio en la Argentina. Les mando un abrazo, les agradezco por esta oportunidad maravillosa. Muchísimas gracias. Doctor Cohen, muchísimas gracias por su tiempo, y su valiosa opinión. Fue Jorge Cohen, para Ligar mi amor, y abrazos para la próxima. Vamos a la tanda, en un ratito nada más, conversamos con Iris Avellaneda, ¿sí? Entrevistas. A Ligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos.